Catando los cuartos como un charlatán, tirándolos pa' arribaева pa' que baile cocotán Tirándolo pa' arriba pa' que baile cocotán Para mi no hay mujeres anchas, yo soy un charlatán, todas las menores como Leo me lo dan, me paré pa' la nevera y todas las ropas se quitan, amanecimos rapando y guayando fracatando, las mujeres están fit, me levantan loco, a caco, pelados, polvo de orinoco, los tigueres que andaban con ella no lo conozco, le pedí 40 champañas y quedaron locos, amanecieron todos en el apartamento mío, le dimos pa' la playa, el teteo y pa' el bote mío, un reguero de tigueres atrevió, cuando se dan dos patrillas le quedó donde quiera ser un lío, los cuartos para que baile cogotán, tirándolo para arriba para que baile cogotán, baila, me, ay, 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 baila mi gogotán, brinca como Tarzan, me encaramo arriba de tu te como como un flan, la bola se me inflan, claro que se me inflan, no quita jamas creando como que son un pinpan, tómala donde juan, y no el de los palotes, haciendo un cocote de geriafa donde belcote, de victoria si crees, solo con la ley, ella coge cachapé y pálido lares, se busca los gatos en tiol también en Prada, tiene un Richard Milly y una guabuela cuadrada, bailando gogo, su cuarto no lo da, la mente de popi y el culo, wow, 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 tirándolo para arriba para que baile cogotán, tirándolo para arriba para que baile cogotán, Tirendo los guardias porque me llego a botar Tirendo los guardias porque me llego a botar